filo percolosoa. Este filo se caracteriza por contar con organismos los cuales cambian en tres estadios a lo largo de su vida. Una de ellas es la forma ameboide, en la cual van a generar pseudópodos para su movimiento. Otra forma es la forma de quiste, en esta no presenta movimiento, simplemente se quedan como parásitos en los organismos. Y otra forma es la forma flagelada, la cual como su nombre lo dice contiene flagelos o contiene un flagelo el cual le va a permitir movimiento en zonas acuáticas o zonas húmedas. Ahora hablemos de amebozoa. En este filo se va a encontrar la mayoría de los ameboides, la mayoría de estos organismos se mueve por deformaciones que va a estar generando y a estas deformaciones se le conoce como pseudópodos. Y dentro de estos organismos también van a haber algunos que van a tener flagelo, pero la mayoría como menciono tienen forma ameboide. Además de esto ellos se caracterizan porque se van a alimentar de otros organismos, ya sea de bacterias, de protozoas más pequeños o incluso de materia orgánica, que no necesariamente tienen que estar viva.